¡Suscríbete al canal! 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 Noticia que está rodando desde la mañana de este lunes a la que le damos continuidad en esta emisión de Noticias EBTVI, la cual será ampliada en nuestros siguientes pases informativos. Entre tanto, el ministro de Trabajo del régimen, Francisco Torrealba, dijo que mantienen un diálogo permanente con la Organización Internacional del Trabajo. Esto ante las tantas denuncias que han surgido por, por supuesto, los sueldos de hambre que hay en Venezuela para los trabajadores de la administración pública, 5 dólares al mes, menos de un centavo al día, menos de un dólar al día. Y, por supuesto, también reivindicaciones salariales que llevan años pidiendo y que no les otorgan. Como se puede apreciar en el sitio web de Unión Radio, el régimen aseguró que mantiene o mantendrá conversaciones con la Organización Internacional del Trabajo para, según ellos, lograr mejoras hacia todos aquellos trabajadores en Venezuela, especialmente aquellos que lo hacen en la administración pública. Así lo dio a conocer, en este caso, Francisco Torrealba, al canal de propaganda del régimen BTV. Por cierto, han pasado 107 días desde que el 14 de enero del 2023 la presidenta del régimen, Delsi Rodríguez, prometiera un aumento de salario, el cual nunca llegó. 107 días se conmemoran este primero de mayo, Día del Trabajador. Recordar es vivir. Veamos. Es un video que ustedes tienen publicado en la página de Monitoreamos por parte de la vicepresidente del régimen, Delsi Rodríguez. Allí lo tienen ustedes. Y vamos a escuchar lo que ella prometía a principios de año y de manera prácticamente inmediata. No sentimos los venezolanos detener al presidente que tenemos. Y ellos dicen que no, que Maduro no entiende. ¿Y cómo no va a entender si cada divisa, cada dólar, cada euro que entró, que ingresó a las arcas de la República, fueron para los trabajadores, para nuestro pueblo trabajador, en incremento salarial? 1.700% de incremento salarial. Se fueron a los bonos patria. 1.700 millones de dólares para el sistema de protección social. Ah, que eso es lo que queremos. No, compañeros. Nos falta mucho camino por recorrer. Pero aquí está un presidente obrero, pendiente de sus trabajadores. Y yo les puedo asegurar a ustedes que en pocas horas van a tener, van a saber de nuestro presidente. Se los puedo asegurar con mucha paciencia, con mucha sabiduría de no romper equilibrios, sino recuperar los equilibrios que la derecha extremista sometió a nuestro pueblo en el último mes. Allí lo dirán ustedes, pronunciamiento hecho a principios de este año sobre un aumento de salario, el cual los trabajadores en Venezuela hoy, primero de mayo, siguen esperando. Vamos a una pausa, ya venimos. Gracias. Gracias.